Para los compas de Organización Magallón, que se la pase el super lujo, claro, para ellos. Allá para los amigos de los Kimbers, de Guerrero, para todos ellos que se la pase el super lujo. Para BJ y Abel, Markelia Guerrero, que se alegre. Vamos a ver, vamos a ver un bonito tema que viene grabado. Algo de lo más nuevecito, lo más nuevecito para toda mi gente hermosa. Quinta producción, quinto disco para toda mi gente hermosa. La verdad que lo hacemos con mucho cariño para toda mi gente, para que bailen, gocen y disfruten. Un bonito cover a manera enembre, si es el ritmo de la cosa, para toda mi gente hermosa, para que lo bailen, gocen y disfruten. Porque esto suena y dice, más o menos así, amor. Añejo, sabor, sí. ¡Fuerza! Sobre mis cienes brillan escárselas que deja el tiempo. Y de la vida tendré un montón de conocimiento. Hoy me vengo a pedir, porque te amo. Porque puedo quererte, como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presente, para entregarte muchas divinas con mi experiencia. Y te sobran, y te confieso ahora, que podré hacer de ti la gran señora. y te, y te, y te, es un soní que eres muy joven, y te. y te, y te, en realidad estoy más sueco, pero te puedo amar, pero te puedo amar, cuando tú quieras, cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo, Solo te pido que seas conmigo, leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará El ritmo de la costa Sé que junto a mi herida estoy muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo, leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Y sigue la cumbia y sigue el sabor Vamos a ver este bonito tema De la autoría de mi compañera Nemes y Medel Especialmente ya para los novios Y ya para los novios